Oliver Sonne no sería convocado por Jorge Fosati y llamarían a inéditos jugadores para los amistosos que sostendrá este mes la selección peruana. Arrancamos con toda la información aquí en tu espacio favorito, Gol Viral te da la bienvenida y así empezamos. Tal vez falta menos para ver otra vez en acción a la selección peruana. Perú disputará amistosos con Nicaragua y República Dominicana en la fecha FIFA de marzo. Estos duelos son importantes porque servirá como preparación rumbo a la Copa América 2024, la cual se llevará a cabo entre el 3 y 11 de junio. Jorge Fosati empezará su nueva etapa al mando de la bicolor y está próximo a dar su primera lista de convocados para estos choques. El próximo lunes dará a conocer los nombres de Liga 1 y extranjeros. Hay mucha expectativa por saber quiénes integrarán la nómina, pero hay más curiosidad por saber si Oliver Sonne estará o no después de la polémica que se armó tras las declaraciones del DT. El ex universitario de deportes dejó entrever en una entrevista que no consideraría al jugador del Silkeborg IF dentro de su plan con el equipo de todos porque cuenta con varias opciones en su posición. Eso generó muchas reacciones y el mismo estratega tuvo que aclarar en entrevista con Infobae Perú. Muchos hinchas quieren ver al danés con la camiseta peruana, pues no ha debutado hasta el momento a pesar que fue convocado en dos ocasiones por Juan Reynoso. Michael Zuccar aseguró de que la Federación Peruana de Fútbol ya envió las cartas de reservas a los clubes donde militan los futbolistas nacionales y uno de ellas llegó a Dinamarca. Confirmó de que Sonne si es considerado por Fosati, pero dejó en claro que no quiere decir que su nombre estará en la nómina final para los amistosos. Cabe destacar que el popular vikingo juega por la banda derecha, pero puede ser utilizado como lateral o volante. Las cartas al extranjero ya las mandaron y uno de los jugadores que ha recibido carta que no quiere decir que de todas maneras lo van a convocar, pero tiene grandes posibilidades es Oliver Sone. Lo digo porque se especuló a partir de su última declaración sobre que si lo llamará o no, se le ha enviado carta de reserva en la fecha indicada, comentó el periodista deportivo en el programa Al Ángulo. ¿Se convocará a Renato Tapia y Brian Reina? Diego Revagliati adelantó de que Jorge Fosati considerará a los lesionados Renato Tapia y Brian Reina en la lista de convocados para enfrentar a Nicaragua y República Dominicana el viernes 22 de marzo a las 20.00 horas en el Estadio Alejandro Villanueva y el martes 26 del presente mes en el mismo horario en el Estadio Monumental de Ate respectivamente. El idea del técnico uruguayo es conocer a todos los jugadores que suelen ser llamados a la blanquirroja. Su deseo es entablar un vínculo para así salir del mal momento que vive el equipo. No ha ganado en las eliminatorias sudamericanas 2026 y marcha en el último lugar de la tabla de posiciones. Se le ha enviado carta a Renato Tapia y Brian Reina. Yo creo que va a tratar de traer a todos, al menos para conocerlos, darles la mano y verlos cara a cara. Después se comprometerá con los clubes, probablemente que no jueguen porque están lesionados y todo eso, aseguró el comentarista deportivo. La selección peruana se encuentra a semanas de vivir una nueva era al mando de Jorge Fosati. Se estima que este viernes 8 de marzo, el técnico uruguayo brindará su primera lista de convocados para los amistosos de la bicolor ante Nicaragua y República Dominicana. A propósito, según Diego Revagliati, uno de los que no estaría en la nómina es Oliver Sone. Recordemos que el lateral derecho de Silkeborg de Dinamarca fue convocado en dos ocasiones durante la estadía de Juan Reynoso en el banquillo de la bicolor. Sin embargo, aún no logra debutar con la camiseta de Perú y todo parece indicar que, con Fosati, la historia no sería distinta. ¿Por qué Jorge Fosati no convocaría a Oliver Sone para los amistosos de la selección peruana? En una reciente edición de D&T, el comentarista deportivo Diego Revagliati se refirió a la inclusión de Oliver Sone en la lista de convocados de Jorge Fosati. Para el comunicador, el estratega no lo lamaría ya que en su puesto prefiere a Luis Advíncula y Andy Polo con quien fue campeón en el 2023 con Universitario de Deportes. Yo creo que no van a llamar a Son. Creo que los dos jugadores de ese lado son Advíncula y Polo. A lo mejor lo llaman antes de la Copa América si tiene esos dos amistosos. Ahora mismo creo que llamarán a dos por puesto, argumentó. ¿Qué dijo Jorge Fosati sobre una posible convocatoria de Oliver Sone a la selección peruana? Durante una entrevista para ATV, Jorge Fosati no confirmó que llamará a Oliver Sone para la selección peruana. Según expresó, su convocatoria dependerá del contexto en el cual se encuentre futbolísticamente. Interesante, ¿no? Llamar a Sone, yo creo que no lo va a llamar a Sone. Yo creo que los dos jugadores por ese lado son Advíncula y Polo. Lo que ha dado a entender es que no lo va a hacer perder tiempo, ¿no? Claro, son Advíncula y Polo. A lo mejor lo llama antes de la Copa América. Si tiene los dos amistosos, ahora mismo yo creo que va a llamar dos por puesto y en algunos puestos alguno más. Pero por la derecha es claro que son Advíncula y Polo. No veo a nadie. Son ellos. Además, a Polo lo conoce muchísimo y Advíncula con el presente en boca es imposible. Las cartas al extranjero ya las mandaron. Uno de los jugadores que ha recibido carta, que no quiere decir que de todas maneras lo va a convocar, pero que tiene grandes posibilidades. Es Oliver Sone. Lo digo porque se especuló mucho a partir de su última declaración, ¿no? Sobre lo llamará, no lo llamará, bueno, se le ha enviado carta de reserva en la fecha indicada, ¿no? Porque esto se tiene que hacer antes de la convocatoria. Se le ha mandado carta, perdónenme que pregunte así en medio de él, pero ¿se le ha mandado carta a Renato o no? Sí, sí. ¿También? Sí. Sí, sí. Ok. Sí, yo creo que a Reina, que también él otro día no jugó por estar lesionado, va a tratar de traer a todos, ¿no? Aunque sea para conocerlos, para darles la mano y verlos cara a cara, ¿no? Después se comprometerá con los clubes, probablemente a que no jueguen los que vienen lesionados y todo eso, pero... No, lo digo por la situación del Celta también. Necesita tener un primer contacto con ellos. Necesita conferencia, a diferencia de las que daba Garek y las que daba Reynoso, que eran en el mediodía, Fossati maneja otros horarios, ¿no? Ya sabemos que le gusta más la actividad por la tarde, así que es muy probable que la conferencia sea en la tarde. Son como los horarios acá de un amigo de la Tupac, ¿no? No me confirmaron, me dijo que estaban entre dos horarios, pero... Que lo más probable era que fuera en la tarde, sí. Lo más probable en la tarde. Confío en Fossati, en lo que su sabiduría le puede dar la selección, su aplomo, es un técnico aplomado, o sea, mira la espalda que tiene, pero igual, nos irá bien en la medida que los jugadores vienen bien. Porque la individualidad, la actualidad de muchos jugadores, en el último tiempo no ha sido buena, ¿no? Entonces, Fossati no es mago, es técnico de fútbol. O sea, si ellos vienen bien, Fossati podrá tomar lo mejor de cada uno de los que vienen bien y puede armar algo interesante, ¿no? Pero para que eso pase, los que vienen de afuera y los de acá tienen que estar bien. Y en el último tiempo no han estado tan bien. Eso es lo que... Yo le hago foco justamente al momento, porque, claro, alguno puede estar en una curva medio distinta, difícil, pero... Tiene que haber una curva ascendente en el nivel de todos para que podamos mejorar. ¿Cable? ¿Zone? ¿Será llamado, sabe? Porque el hincha siente un poco que se le maltrató. Entonces, hay esta simpatía especial con él. Yo de esto, de lo que pasó, ya dije que no hablo. Zone es hoy un futbolista que tiene las condiciones legales para ser citado a la selección. Pero, veremos, no soy de los que traigo o de los que sumo jugadores por sumar. Ver bien si, especialmente cuando se trata de futbolistas que están en el exterior, traerlos si no tienen buenas posibilidades de que jueguen, me parece, digo, como mínimo, de ser la opción dos. Va a jugar este, pero si pasa algo con este, es este. Si no es así, por el momento, insisto, yo no estoy hablando de Zone en particular, estoy hablando de general. Pero, hasta ahora, yo lo conozco porque, como con él, con todos, trato de estar al día desde que me nombraron técnico de la selección. Entonces, lo hemos visto en Dinamarca, en su equipo. Lo hemos visto. Ahora, en la selección, yo no sé, lo que diga el hincha es un tema del hincha. Ahora, ¿por qué? No sé, pero nunca estuvo, creo que un partido en el banco. Pero nunca estuvo dentro de la cancha. ¿No tiene una ventaja el hecho de que compita en ese nivel con respecto a jugadores que, de pronto, no salen del torneo local y, por lo tanto, o cuando salen, no dan la talla? Por eso yo aclaro que es elegible, no peruano, pero elegible. Bueno, es peruano por nacionalidad, ya. Si estuviéramos desperdiciando el tiempo en discutir, a ver qué significa. Yo lo que quiero decir es que no nació acá, nada más. Me llama poderosamente la atención, yo diría que usted incluido ahora, me acabo de enterar, que usted también está en la legión de peruanos, que está sumamente preocupado. No, yo no estoy preocupado. No, pero usted me... Le hago la pregunta, porque me parece pertinente. Porque me parece pertinente, porque yo quisiera verlo en la selección, entonces le doy mi opinión. Ah, ahí está. Claro. Por lo que usted lo ha visto jugar en la viga de Dinamarca. Si yo no estoy equivocado, son juegas sobre el lado derecho. No es precisamente el caso donde a Perú le falte alguien con jerarquía ya demostrada. ¿No es importante quizás asegurarlo para el fútbol peruano, porque necesita dos partidos oficiales para que se asegure para la selección peruana? Sí, pero yo no voy a gastar dos partidos oficiales para asegurarme a nadie, salvo que si le veo un lugar, lo voy a traer. Esa es la idea. Correcto. Inclusive hasta, por más que no lo necesite en su posición original. Bueno mis cracks futboleros, así terminamos con la edición del día de hoy. Gracias por vernos y esperamos ver tu comentario en la cajita de abajo. Nos vemos pronto.